¿Qué es la técnica para expresarme? ¿Qué es la técnica teatral? Utilizar la emoción y las técnicas vivenciales que vienen de Eugenio Barba, de Gorotowski, de toda esta escuela que es la que a mí me interesaba en el teatro, que era realmente poder mostrar las emociones y transmitir emociones al espectador. Entonces dije, es perfecto. Entonces empecé a hacer experimentos, pero esos experimentos siempre estaban relacionados con algo autobiográfico y con necesidades muy personales y muy íntimas. Entonces mis primeras acciones eran cerradas y solamente para amigos o compañeros de... porque yo no estaba segura de que estuviera bien y para hacer porquería pues ya había mucha gente. Entonces me empecé a meter a talleres, a talleres con gente radical como Ron Eighty. Yo tengo una teoría, hasta escribí un artículo y todo alguna vez tratando de hacerlo accesible, ¿no? Una propia definición. A ver, pero es teatro, ¿pero qué es? ¿Es plástico? Pero a ver, es como que se... Y luego ya esto de que... La performance, bueno, la performance, bueno, que aquí es femenino, o la acción, como se le llama por esta idea de... Yo sí hablo de performance, como performance. O sea, a mí sí me gusta nombrar la performance y por el término de performance art, que es como lo llaman... O live art, ¿no? Es el otro término. Porque lo de acción, accionismo, aparte que se relaciona mucho con el bienes, ¿no? Con el accionismo bienes, sí creo que de pronto cae en... en quitarle, ¿no? Quitarle toda esa carga histórica que trae desde los años 70. Y me parece importante que hay que rescatarla, ¿no? Como performance y como acción, ¿no? Performance, acción, si es necesario, ¿no? Y también creo que es... Yo la he elegido como un medio de expresión porque me parece mucho más directa que el teatro, me parece más honesta, me da más posibilidades que el teatro, que no solo rompe cuarta parte y porque no hay una ficción. O sea, no hay esta ficción que hay en el teatro. Yo siempre diferencio esto en la performance de la acción, ¿no? Que no hay una ficción, no es un personaje, o sea, soy yo haciendo esto. Entonces, incluso para reafirmarlo, cuando... Como yo vengo del teatro y de repente mis acciones tienen una cierta iluminación, un cierto sonido, una cierta música, para romperlo, lo que hago es que yo manejo, si puedo, las cosas técnicas. Entonces, interrumpo la parte de la acción, hago una parte de la acción, me acerco, pongo el ordenador, prendo la luz, cambio el cassette, pongo el CD, para romper este tiempo que también es un tiempo ritual. Porque yo creo que también, además, la performance que yo hago también tiene mucho que ver con lo ritual, ¿no? Con... Porque en ese sentido, viniendo del teatro, sí, el teatro es un gran ritual, que tiene esa tradición, pero a mí me gusta hablar de rituales y también de rituales como modos de curación. Entonces, en ese sentido, en el arte contemporáneo, ¿no? Como dice Gadamer, hay un libro maravilloso que se llama La actualidad de lo bello de Gadamer, es un libro precioso. Y Gadamer, lo que dice es que en el arte contemporáneo tú tienes lo que es el juego, que eso también lo hacen mucho los performers, juegan, juegan con el público, ¿no? Este juego. Y a mí también a veces me gusta tocar a la gente, acercarme a la gente, tener como una comunicación muy directa de juego. Luego también está la parte festiva y la parte ritual, ¿no? Entonces Gadamer dice que el arte contemporáneo apela a cualquiera de estas tres maneras y si tú tienes esta lectura de una pieza contemporánea es mucho más fácil que accedas a que si tratas de racionalizarla y categorizarla en bello, sublime y en este tipo de cosas que es que no sirve para nada, ¿no? Y más una expresión tan contemporánea como la performance. ¿Qué pasa con la performance? Yo creo que los artistas, primero nos damos cuenta de que pasa alguien y ve una escultura y ni la ven ni la entienden ni la nada. Los cuadros lo mismo, como no sean súper llamativos o súper violentos o si Ansel Kiefer tiene que ser allí todo violento, no sé qué. El arte contemporáneo tiene que ser como para realmente tocarle al espectador la fibra. Entonces la performance en eso, aunque yo creo que a veces cuando los artistas de performance intentan ir o mucho a lo traumático, a traumatizar al espectador, pues es que está bien traumarlos, pero está bien saber cómo traumarlos, ¿no? O sea, yo en eso creo que ahí está la delicadeza y la sutilez, ¿no? Por ejemplo, yo los artistas con los que más trabajo y que más me interesa su trabajo y además hacemos como un grupo. O sea, somos como un grupo, pero no somos un grupo, porque cada uno somos un individuo, pero nos juntamos porque a los cuatro nos interesa lo que hace el otro. Son Paco Novales, Ana Matei y Analia Beltrán. Entonces, con Analia, que por cierto ayer curiosamente la vi, hablábamos, ¿no? Yo le decía yo lo más cómico que he hecho, ¿no? Porque hablábamos de que nos decían, ay, siguen en lo mismo, ¿no? Están con sus rollos ustedes, ¿no? Entonces nos reíamos. Le decía, es que yo sí sigo con mis rollos, ¿no? Intento cambiar. Le decía, pero yo lo más divertido que he hecho es una performance que es una acción de una maceta. Lo que hago es que me entierro en la maceta. Hablar del origen, ¿no? De esta cosa que las mujeres somos de tierra, ¿no? De origen, porque esa acción de la tierra tiene que ver como el retorno a lo primitivo y de, en vez de sembrar plantas, hay que sembrar mujeres, ¿no? Yo hago performance porque necesito expresar, pues eso, mi preocupación social, cultural de las mujeres, de la fetualización del cuerpo de las mujeres, de sensibilizar. O sea, como artista, me interesa sensibilizar y que la gente le pase algo, se conmueva, como sea, pero que no salga inmune, ¿no? O sea, yo, mi premisa como artista es, si ya no hay una acción mía a alguien, que no salga inmune, ¿no? Es que yo hacer performance porque me digan la gente, jamás he hecho, siempre las hago cuando yo necesito hacerlas. Jamás las hago porque hay un festival, porque no sé qué, tal, intento ajustarme, pero me cuesta muchísimo. Es absolutamente catártico. O sea, a mí a nivel personal, más que un problema personal para curarme a mí misma. O sea, es tal cual, ¿no? O sea, es tal cual. Y lo sigo utilizando y es una necesidad, ¿no? O sea, es tal cual. 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 O sea, es tal cual.